La diputada electa por la provincia de San José y vecina de Pérez Celedón María Vita Monge será la subjefa de la fracción social cristiana en el periodo 2018-2019. La generaleña indicó que esta elección se dio de una manera unánime y que representa a todas las mujeres. Monge señaló que tiene muchas expectativas cuando llegue a la asamblea legislativa. Uno va con muchas expectativas, si hay muchas cosas por hacer por el cantón, muy difícil porque sabemos que vamos que hay un gobierno de oposición eventualmente y pues va a ser más difícil, ¿verdad? Vamos a tener una situación pues bastante complicada en lo que son los proyectos que uno a veces desea impulsar y que uno llega a la asamblea legislativa pues va con mucho entusiasmo, mucho optimismo, pero vamos a hacer todo lo humanamente posible porque las cosas se den. ¿Pero quién es esta diputada electa? Bueno, María Vita de Pejiballe, de Pérez Celedón. Nací en San Gerardo de Rivas pero crecí en Pejiballe. He estado en la política pero un poco, estuve un poco alejada, no así tan de lleno y pues se me da esta oportunidad y yo creo que gracias a Dios pues muy buena aprovecharla y yo creo que sin lugar a dudas las mujeres de Pérez Celedón deben sentirse muy bien representadas porque esto no es de María Vita Monge, es de todas las mujeres del cantón de Pérez Celedón. María Vita Monge fue clara en decir que cuando asuma en mayo será ella la legisladora pero que espera tener el apoyo de la actual diputada Rosibel Ramos a quien le solicitó que fuera su asesora pero todavía no tiene una respuesta concreta. Yo creo que sí es muy importante aprovechar esa experiencia que tiene doña Rosibel Ramos sería uno muy egoísta decir que va a prescindir de ella, yo creo que para mí va a ser un apoyo teniendo claro sí que la diputada a partir del primero de mayo es María Vita Monge pero sí creo que voy a tenerla a ella cerca. ¿Más asesora? Probablemente y lo muy importante es que me ofrecieron Hacendarios, entonces pues es importante, es una comisión permanente muy importante y pues estamos, estoy valorando la posibilidad de asumir esa comisión que doña Rosibel pues durante cuatro años la tuvo y que yo creo que realizó un muy buen trabajo. Bueno, eso es importante porque va a tener alguien que ya tiene mucha experiencia y también tanto en la comisión como en la asamblea teniéndola de asesora. Así es, sí se da que ella decida al final, verdad, porque va a ser ella, no, en realidad ella tiene algunos proyectos, a mí sí me gustaría que ella se quede como asesora, realmente pues es una pieza fundamental para mí en la asamblea, una persona con la experiencia que tiene doña Rosibel, pero todavía no me ha dicho que sí, pero yo espero que se decida pronto. María Vita Monge fue la única diputada electa por Pérez Celedón.